Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis, si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal mis palitas? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, bienvenidos a Iron Evil, un juego que está en la plataforma de G-Round, ya la conocéis, es uno de mis patrocinadores, es una plataforma de testeo de juegos indies en el que podéis jugar totalmente gratis y por cada juego que juguéis, si dejáis una review, os dan puntos y estos puntos los canjeáis por premios. Cualquier duda lo tenéis en la descripción o venid al Discord y me preguntáis lo que queráis, ¿de acuerdo? Eh, os voy a probar, ¿vale? Un pa' detrás, a ver qué tal. Tenemos un... Bueno, somos un robocito. Tenemos un Dash, es un Twin Stick al estilo Enter the Gadget, ¿vale? Disparamos, ¿vale? Sencillo, lo que ya conocemos. Por aquí no hay nada, será por aquí. Se me hace raro que el Dash esté en el clip derecho y no en la parra espaciadora o en el Shift, la verdad. O sea, va superando fases. Esta es como de Mou... Vale, son calaveras, pero esta no está iluminada, ¿por qué? Por aquí. ¡Papam, pam! ¡Uy, vaya eso! ¡Qué perro! Madre, pero bueno, la paliza que me está La paliza que me estoy comiendo ¿Qué sentido tiene? ¿No puedo evitar daño haciendo dash? Esto es dinero, creo Son como tuerquitas Vale ¿Tenemos mapa? Tenemos un mapa, vale ¿Está un poco alto el juego? Sí, ¿no? Vale, bajamos un poco ahí La verdad que es una demo Bueno, una versión beta Ni siquiera está en early access Nada por el estilo, es una beta Es una demo técnica que utilizarán internamente también en su estudio Para probar ciertas cosas Y para que los testers lo probemos ¿Algo en estas cajas? ¿Esto qué es? Una mejora Big bullets Más daño, pero son más lentas Y las proyectiles tienen una probabilidad de explotar al impactar Pero me baja la velocidad No, big bullets Ajá, son más grandes y hacen mucho más daño, ¿no? Me gusta Daño siempre es bien Coño, ¿qué había ahí? La torreta esa de los huevos Vete Brum, brum, brum Me encanta Ahí está Lo que no hay recompensa al acabar las fases O sea, no sé Por ejemplo, en Crack the Show ¿Os acordáis de Crack the Show? Que subí la serie entera Cuando le pillas una habitación Te dan una recompensa Un cofre, algo así Esto es un boss, ¿no? Parece ¿Vale? Sencillito Ah, que me tira las cajas Erro Ay, no parece muy complicado este primer boss, ¿no? Vale, he tirado un dash fatal Sin trozo de basura ¿Te mueres o qué? Ah, que tenemos tiempo bala Ah, que hay tiempo bala No me había dado cuenta Vale Hecho de menos que haya una recompensa Al acabar la fase, ¿eh? Arañita Explota Ok Esta clase de juegos es sobre todo Aprenderte los patrones de todos los enemigos ¡Epa! ¡Epa! Ok Eh, tuerca Supongo que aquí, ¿no? Tuerca Perdón, esto es una llave inglesa, ¿no? Una mejora nueva ¿Qué tienes para mí? Los proyectiles Viajan arriba y abajo 10% de velocidad de movimiento Y 10% más de daño ¡Piercing bullets! Se mueven un patrón como de ola O sea, como haciendo S, ¿no? Estos se mueven S Estos van arriba y abajo ¡Piercing bullets! A ver, esto viene bien contra enemigos Pero prefiero esto Ah, van como Como que cogen velocidad, ¿no? Y luego se frenan Ok Pero bueno, hace más daño Y tengo más velocidad de movimiento Está bien Es una buena mejora ¡Brum, brum! ¿A que me lo pasó la primera? Bueno, gente Podéis jugar este juego totalmente gratis Vosotros mismos en G-Round, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción Si tenéis cualquier duda Me la preguntáis en el Discord Aquí mismo en los comentarios Podéis venir al directo Ya sea en Twitch o en Kik Me preguntáis también Lo que os dé la gana, tío ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Uh, durito esto ¿A por aquí? ¿Esto qué es? ¿Una tienda? Uh, la tienda Bienvenido a mi tienda ¿Quién soy? Yo que sé quién eres Déjame Juga a Mai Yo que sé ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado No, no, no No te creo ¿Cómo que se ha bugueado? No puedo continuar, eh Se ha quedado bugueado No te creo ¡Ah, ya está! ¿Qué pasa? No, otra vez ¿Qué? ¿Qué está pasando? Por fin Gente, he estado 10 minutos Hasta que ha terminado la conversación Es que parece que hay una especie De Zink Supongo Supongo que es de Zink No lo sé Y la conversación Como que se buguea En el sentido de De que sigue yendo Pero a mala velocidad Que no puede saltarla No sé explicarlo No soy programador ¿Vale? Pero como que Todo está bien No No es que Se haya quedado colgado No, es que la conversación Está como en Pausa Por algún proceso No sé explicarlo Quizás los que tengáis Los que sepáis programación Podéis explicarlo en los comentarios Vale ¿Qué me estás vendiendo? 10 minutos de fight rate Obvio Dámelo ¿Esto qué es? 10 minutos de vida máxima Disparas una bola de rayos Que no sé qué a los enemigos ¿Vale? Una torreta que lucha por ti Dámelo Ah, pero es un consumible Venga, una puta Creí que era Creí que era No puedo curarme Fuck Creí que era permanente Coño No sé hablar Vale Vámonos Vuelto Oye, es muy cómodo A pesar de todo El personaje se mueve Súper cómodo Y me gusta Bueno, este me he llevado Pues el personaje se mueve muy bien Se siente muy cómodo al moverse Eh, daño y rango Velocidad Pero pierdo el fight rate Esto es muy bueno Life steal Hostia, los dos son muy buenos 20 al daño a cambio de vida máxima Pero gano life steal Esto es la polla Y esto Ganas 50% más de daño Y rango Y velocidad de proyectil Pero te baja el fight rate Y la velocidad de movimiento Voy a llevar esto Me arriesgo, eh No hay nada en estas cajas, ¿no? Vale, ¿cómo va esto? Daño y rango buenísimo Fíjate Les pego sin que siquiera se enteren Les pego desde mi putísima casa, tío Buena decisión ¿Otra mejora? Otra mejora, coño Bien Guardas una carga Las balas obtienen un boost de daño Equivalente a la carga actual Los proyectiles vuelven a ti Voy a dar el battle droid este Hola Oye, lo que pegó, ¿no? Vale, pero ¿cómo dice el juego que se recarga esto? ¿Cómo se recarga este chisme? Battery charge No description Abíbrate Circuit rush Restore the charge To full ¿Qué es un circuit rush? Circuit rush ¿Qué es eso, chicos? Ah Most utility action Will trigger a circuit rush If you with perfect timing Ah Puede ser el tiempo bala No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Perdonadme, no tengo ni puta idea De cómo se hace el circuit rush Creo que la reviento No creo no La voy a reventar Míralo Vale, esto era Esto era el boss, ¿eh? Bienvenido a nivel 2 De Orchard Es muy Todavía es muy duro No sé qué Vale No sé cómo va a ser el circuit rush Bueno, ya lo he perdido, ¿no? Ah, no Circuit rush Restore the charge Es que no sé cómo se hace el circuit rush No lo entiendo, chicos Utility action Dodge By pressing the utility action button while moving You will perform a dodge Por un pequeño momento ¿Serás capaz de pasar entre enemigos? Vale Es un tipo de movimiento Que tiende a una naturaleza defensiva Por ejemplo La utility action es el dodge Algunas de aquí activarán Secret rush If you With perfect timing Vale, pero ¿cómo hago el perfect timing ese? Ya me saldrá Supongo, ¿no? Coño Eh, qué bonito el escenario Es como un invernadero Full enemigos nuevos Qué guay Eso sí ¿Qué pasa? Eh, mira Se me ha recargado Es el circuit rush ese ¿Cómo? No sé ¿Ya está? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que queda vivo? Ah Cabrón Como para verte, ¿sabes? Una mejora Incrementa la velocidad de movimiento Después de un circuit rush La velocidad decae No es que Disparas múltiples balas Con cada disparo Aumenta la dispersión de las balas Se me baja el fire rate Creo que es worth it Creo que aún así es bastante worth it Aunque no No mucho de lejos Uh, el circuit rush Lo he hecho otra vez Vale Tiene que ser Muy cerca el ataque Hostia Este ataque no me lo esperaba Cabrón Ole, ahí Estamos a punto de morir No me gustaría morir Me gustaría llegar a la tienda Y curarme Otro circuit rush Eh, estoy que me salvo ahora Otro más Bien Eh Esto es un boss, ¿no? Lo siento, pero voy a ir aquí Bullets home On target ¿Cómo? Disparar causa recoil Daño hacia arriba Velocidad proyectil hacia arriba Un fire rate bajo Incrementa el efecto de esto Vamos a llevarnos eso Hostia Que me voy para atrás Al disparar Durito Bueno, pero ha aumentado el daño ¿No? Warfield El puta recoil Uy Circuit rush Pegaos muchos enemigos al mismo tiempo Es increíble Es Warfield totalmente Oye, ¿y el combo para qué vale? Tengo un combo de 9 Vale, sale ahí Ole Oye, la puta tienda Por favor Los proyectiles se tienen en mitad En mitad del camino Y no sé qué Por un tiempo 10 fire rate Las balas rebotan Las balas rebotan De las paredes Dámelo Increíble Soy una bestia Soy una bestia Parda Oye, ¿y la puta tienda, hermano? Aquí, vale Muévete Uy Wow Me ha pegado la explosión de la granada Qué pena, loco A ver, era de esperar Con tanto rebote Es incomodísimo el puto recoil, tío Eh, tienda Por favor no hables Que me bugueas Gracias, cabrón Me curo entero ¿Esto qué es? Esto es un escudo, ¿no? Ah, mira Desvía proyectiles Qué bueno 10 de vía máxima 10 de vía máxima ¿Me puedo llevar más cosas? Esto vale 50 Me lleva la vía máxima Hasta luego, Master Voy a tope de vida Con la cuchilla esta, ¿en serio? Vaya momentum Vaya momentum Acabo de ser ahí Vale, perfecto No veo Ajá Otra coi ¿Quién queda? Ah, queda Este tonto Muere El boss Aún todavía nada ¿Puedo atravesar el agua con un dash? No Uh, qué buena esa Recargado Vuelto Es grande la escena O sea, es largo, ¿no? Esta fase Buena Dios, pegó muchísimo ¿Otra vez la tienda? Eh, velocidad de movimiento Velocidad de movimiento Vale, detienes el tiempo Durante un tiempo 40, me cuesta reparar Están fumando porros Por favor ¡Déjame salir de aquí, coño! Está pillado en la pared Bueno, en la puerta Lo que sea Hemos hecho un... ¿Quién queda vivo? Ah, platita Vale, se viene boss Tío Me he capilladísimo en la pared Me ha dado Por favor El recoil Tío Está muerto Uh, qué palisita Te he dado Como tú veis Ah, ya me lo ha pasado Enemies will get all items The boss had ¿Cómo? Keep playing Los enemigos Tendrán todos los objetos ¿Cómo? Esto es un rerun Esto es una rerun ¿Sabes? Mantengo todos los objetos A ver Vida máxima Cada vez que destruyes A un enemigo ¿Cómo? Atraes a los enemigos Hacia ti A ver No estoy ganando No estoy ganando nada de vida ¿No? Es una mentira O si estoy ganando Me está reventando el recoil Y su puta madre Puta madre En bicicleta Coño ¿Qué me das ahora? Cada cuatro proyectiles Es más poderoso Y con Con Vale Con Joder Puntería máxima Joder Ese tiene como unas llaves Alrededor Son como élites Bof Que mal lo he pasado ¿No? Es que los atragó A mí Supongo que también atraes bosses Y demás Duro eso Vale Aumente y baja La velocidad La velocidad Proyectil De intervalos Regulares Te da un pequeño Margen de regeneración Cuando activas El circuit Rush Está bien No sé si me está aumentando La vida máxima O me han troleado Vamos a matar al boss Vale Un circuit Rush Me gusta Y recuperar un poquito De vida ¿Habéis visto? Con el circuit Rush Recuperar un poquito De vida ¿Qué tienes para mí? Resistencia a explosiones Fight Raid Vale Son permanentes Son permanentes Vale 50 Muertos Quiero matar al boss Los proyectiles incrementan El daño Y el tamaño Cuanto más Cuanto más lejos viajen Eso es increíble Porque al rebotar Expansion pack Este es el expansion pack De la Nintendo 64 Incrementa la vida Del proyectil Dice En lugar de ser Imprecisos Los proyectiles Surf No sé que es Surf Pero esto es buenísimo ¿What? ¿Has visto el tamaño? Voy a pegar unos One shots Me siento Me siento como en Isaac ¿Eh? Ultra fedeado Hostia Que el boss También viera por mí ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa? Cuarto ¿Qué cojones está pasando? Bueno, ya está, ¿no? Dios Como cuando te fedeas En el Isaac Igual, tío ¿Me muero? Me dejó matar A ver si hay algún tipo De progresión Coño, muere Uy, mierda Los proyectiles Tienen una probabilidad De reflejar ¿Cómo? De reflejarse Hacia los enemigos De nuevo Reistencia al daño Pierde velocidad Lag y bullets Ah, tienen lag Las balas Esto es bueno, ¿eh? Esto es muy bueno Porque creo que Permanecen más tiempo En el aire Por lo cual Viajarán más, ¿no? ¿What? Volverán a 54.000 Locker room Vale, esto es cerrado Supongo que para la versión final Y aquí vuelves a empezar De cero, ¿no? Eh, una mejora Ah, para utilizar La de cobertura No está mal Bueno, chicos Esto es Iron Evil Espero que os haya gustado La verdad A mí me ha gustado bastante Creo que tiene mucho Mucho, mucho potencial Eso sí Mucho trabajo por tenante Si te ha gustado Recuerda que puedes probarla En la plataforma de G-Round La tienes en la descripción Y nada Déjate un like Y esas cositas Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!